Hola Rami Players, ¿qué tal? Bienvenido de otro video por aquí, mi nombre es Rami Rami Players y aquí estamos en otro video de Minecraft Que aquí estamos probando a grabar Minecraft desde el ordenador a ver qué tal sale, ¿vale? Yo no prometo nada, es una prueba a ver qué tal Ya saben que, pues últimamente he estado probando cositas, pues porque les quiero mejorar el canal, porque quiero traer mejores cosas por aquí Y voy a aprovechar, porque ya sé que llevo tiempo sin subir Minecraft, pero ya sabrán, si se han pasado por aquí, o se han pasado por mi canal de Twitch Que ya saben que tiene el link directo en la cajita de descripción para no perderse ningún directo que hago casi todos los días Que he estado pues colaborando con Royal Ark, con Dauno Zombie, que he estado subiendo cosas de Last of Day Así que pues obviamente he estado súper liada y no he podido traerles Minecraft, pero eso no quiere decir que lo voy a abandonar Así que por eso, el último episodio fue el número 8 que habíamos conseguido hacer el primer piso de nuestra casa Y voy a pasarme a dar las gracias a las personas que tuvieron un segundito para comentar en ese vídeo Muchas gracias por pasarse por el último episodio de Minecraft Para comentar, para dar su apoyo y para dar consejos obviamente y para colaborar Porque es que la verdad que muchas gracias a toda la gente que se pasa a colaborar Tanto en Instagram como por aquí Y nada, que no me voy a enrollar más, que vámonos, vámonos Uy, pero mira quién se ha metido ahí dentro ¡Qué fuerte! ¿Hola? ¿Qué hijo de puta? Vale, pues nada, voy a aprovechar Y me voy a traer ya los materiales y así puedo matarle Mira, por cierto, me voy a llevar esto Que se me había ido por completo Vale Qué fuerte Se nos ha metido un intruso en casa Hola pollito Vale Por cierto, yo aquí tenía cosas Ay, sí, es verdad, ni me acordaba Ni me acordaba que habíamos hecho cristales Y aquí tengo más piedra Vale, lo llamo más piedra No sé si podré seguir haciendo cosas A ver, esto es adoquín Voy a seguir haciendo 64 adoquín Y a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, voy a llevar lo que tengo Sí, voy a llevar lo que tengo Que no es poco Y vamos a dejar aquí esto En realidad me acabo de dar cuenta Que no tengo mucho Pero bueno Tenemos que hacer que salga ese tío Claro, es que si no le da el sol Así decirlo Pues lógicamente no va a salir Vale Voy a coger de referencia la imagen Que la tengo por aquí Pero mira, y una araña también Hostia, qué fuerte Qué fuerte me parece a mí esto En serio Bueno, pues por favor No me ataque De verdad Que tengo que buscar la imagen Y soy un poco lenta Para encontrarlo Vale Voy a tener que mirar de vez en cuando A ver si va a venir aquí Un amiguete Y va a matarme No, no, no No, no, no A ver A ver si encuentro Nuestro prototipo de casa No, no lo encuentro Vaya por Dios Me lo tendré que imaginar Bueno, no pasa nada Vale ¿Qué? No, creeper No, tío Pero por qué eres así de cruel Pero no, no, no Tenemos que cerrar esto ya Tenemos que cerrar esto Sé que voy a perder bastante Bueno, bastante no 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 me creo yo Que vaya a estallar Este hombre O que me haya estallado ya Porque lo mato Ven, ven Ven, Michito, ven Ven aquí Vente, vente Vente, vente Madre mía Madre mía No sé cómo No sé cómo ¿Será? Pero es que no eres un valiente Tío, vente 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 Es que cabrón Vente si eres un valiente Anda Que me quiero perder más piedra No eres ningún valiente Que lo sepas Me ha hecho el final y todo Me va a terminar matando Ya verás No me da la gana No me da la gana Ven aquí Ven aquí Tú también Uh Me he perdido Ven aquí Mira, no vas a matar tú Porque no me da mi la gana Guau Hay que ir tapando ya esto Sí, sí Sí, sí Vamos a quitar esto de aquí Qué fuerte me parece De verdad Intrusos, claro Dirán Esta casa está vacía Vamos a ocuparla Qué fuerte Qué fuerte Vale Bueno, pues a ver Venga, voy a intentar buscar Que es que no Yo creo que la dejé a medio Porque Lógicamente no Pues no tenía Idea De cómo seguir haciéndola Yo creo que sí Vale, a ver La tengo por aquí guardada Aquí está Y sabe que no está nada lejos Vale Vale, a ver Mirándola Yo diría Que ahí irían bien los cristales Pero claro Vamos a ver No tengo Sí, sí tengo Sí tengo A ver, ven Ven aquí anda Uy Vale A ver A ver si Uy, me va a caer aquí al final A ver si yo viéndola desde aquí Puedo saber Cómo ponerla Vale, tenemos Esa parte ¿Se parece? Se parece como Vamos, como una castaña Pero bueno, da igual Yo lo he intentado Vale Sé que en la imagen Aparecen bastantes Zonas de cristales Que obviamente he perdido Piedra para todo esto Pero bueno, no pasa nada Porque no va a ser exactamente igual que esta Me hubiera gustado Sinceramente Pero no tiene por qué ser igual Igual, igual Uy, se me apaga Igual, igual Vale, pues Nada Ya que tengo los cristales Voy a ir haciendo pruebas Fua, es que complicado, eh Que complicado todo esto Porque una parte es más bajita Y claro, estamos haciendo el primer piso Así que Voy a hacer más o menos Pues A ver Tengo cristales, ¿no? Sí Venga, voy a hacer la prueba Según lo que estoy viendo Vamos a empezar a quitar de aquí A ver Eh Por aquí está bien Diría yo que sí Que está más o menos bien Es verdad que a lo mejor aquí he puesto demasiado Demasiado de esto Y no se ve muy Normal Menos mal que no voy para arquitecta Por favor Menos mal El mundo se ha ahorrado eso Vale, aquí vamos a poner cristales Dios mío De mi vida y de mi corazón No me ha costado mucho poner esto Pero Me he tirado lo mío, eh No voy a poner todo, todo, todo De cristal Porque bueno Si han visto la imagen Que la he pasado por Por esto Y ya tendrán seguramente guardada En el apartado de Minecraft Y ya tendrán el apartado de aquí Porque sí A ver Vale Voy a dejar este Ahí De referencia Más o menos Sí Sí, más o menos Mirando La imagen Sí Hombre, no es igual Pero algo Que se parezca algo Que se parezca algo, vale No va a dar todo Pero bueno Se supone que tengo que llegar hasta aquí De cristales Hasta aquí Y Aquí Lo voy a tener De Bueno, aquí No Aquí de madera Vale Bueno Voy a por más Cositas A ver Arena La arena estaba por aquí Si me recuerdo yo mal Sí, ahí Que aquí Habíamos dicho Uy No, no mentira De Poner Las ovejitas Y tal ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! Pensé que moría En serio Pensé que moría De verdad ¡Guau! ¡Qué susto! Ha sido como ¡Madre mía! ¡Muero! ¡Muero ya! Pero no, no No he muerto No he muerto Sigo bien Vale Sigo perfectamente No pasa nada Vale Tenemos 19 Necesito más Porque La verdad La cristalera Es bastante grande Aunque es una prueba Yo no creo que vaya añar Todo de cristal Si no va a pegarme Una vida Para hacer la casa Quiero que quede bonita Pero Vale 31 Nos llevamos Sí Estoy cogiendo arena Con un pico Sí Yo la verdad Otra cosa no Pero las cosas Las hago bien Madre mía Vale Yo espero Que me estén oyendo Perfectamente Y que No sé No sé Que lo estén viendo Todo bien Porque si no Habré jugado Esta partida Para nada La habré perdido O sea Habré perdido El tiempo Jugándola Y Ya saben Que no suelo hacerlo Fuera de cámaras Porque quiero Que se vea el progreso Vale Tal cual Vale Vamos a seguir haciendo Esto se me ha apagado Porque no tengo más Ah mierda No tengo más Esto Huya Esto que es Un arco Ay mira Que me ha dado el arco Y todo Que buena gente Vale Tengo más Tablones Sí Vale Eh Necesito Necesito Voy a dejar esto aquí Coger más Huya Vale Porque no tengo No tengo Punto Voy a dejar esto aquí Así que Ay se me está haciendo de noche De verdad Diría que sí Da igual Fua Pero seguro Me ha Es que me Me ha puesto lo que quieras A que aquí hay un creeper o algo Sí Segurísimo Ah Mierda Mierda Huye 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 Romy Huye Pero ¿Por qué? Ahora voy a tener que ir a otro sitio A hacerme la mina Madre mía ¿Qué he hecho? Por cuatro de huya Bueno en verdad no era huya O si era huya Por eso han venido Yo creo que sí Que era la huya Lo que me hizo Ay Dios mío De verdad Pues nada No pasa nada Vamos a vernos a otra zona Ojo Con lo bonita que estaba esa Mala persona Bueno pues nada Seguimos por aquí Por aquí habrá Bueno donde rompió el creeper No sé si habrá Ahora que lo pienso Hola vaquita Hola ovejita ¿Ha visto a Willy? Willy está desaparecísimo Sabino Se metió en casa Y después ya desapareció Increíble Bueno Vamos a picar por aquí A ver De paso vamos a coger también de esto ¿Qué va? Para que me salga huya Voy a tener que estar un año aquí Ya verán Para luego desaparecer Se imagina No voy a dejar uno de aquí De referencia Porque si no Me los veo Uy Muy mal Jo Es que aquí no voy a encontrar Huya en la vida Nada Me va a enfrentar a ese hombre No puede ser Otro creeper No puede ser Tío De verdad O sea Estoy de los creeper Y de todo Mam No puede ser Me han ensurpado otra vez La casa Tío Por favor Necesito taparla ya Es que no me queda Mucha huya Y seguramente Tardará una vida En hacerse los cristales Porque si no Ya hubiera tapado esa zona A ver Venga Vamos a ir sacando gente de aquí Señores ¿Dónde están? Estoy Hoy por cerrar esta zona Que no sé No sé Como mágicamente Salen de ahí Vale Pero Salen Que es lo que Verdaderamente importa Saben que la última vez Me lleve una sorpresa Es que me voy a meter En la boca del lobo Ya verán Ya verán Que de aquí No va a salir nada bueno Es que no hay huya Aquí Ahí mira Ahí sí hay Hasta Mira Encima es que no les oigo Si no les oigo Pues Ay Mierda Fua Qué miedo Vale No sé si lo estoy cogiendo No No lo estoy cogiendo Qué bien Ay mira Aquí está Otro de huya Mierda Me he caído Oye hostia Me he dado Todo por coger La maldita huya Vale Tengo cuatro Necesito ir a un sitio Donde haya más Y por cierto Si vengo aquí Tengo Tengo que venir con ¿Cómo se llama? Con linternitas de estas Madre mía Huyo Uh No sé si hay cambio de pixel Pero parecía un creeper En serio Huyo Que es como Lo que estaba buscando Pero es masculino Madre mía Venga vamos a ponerle más aquí Venga vamos a ponerle más aquí Y ya me buscaré la vida Ya me buscaré otro sitio Qué fuerte Bueno Más que hacer la piedra Me interesa más Seguir haciendo esto Oye por cierto Ay no perdón Ya tenemos 29 Yo creo que con esto ya Casi cerramos Y sacamos al creeper De ahí por favor Tenemos que sacar a ese hombre Esa cosa Ese ser malviviente De ahí Porque es que se nos está Llenando la casa De sitio De sitio De gente Que no me gusta nada Y es que me va a romper La casa Tío Ay uy Esto es como cuando entran a robar Me cago en Pero tú vas a seguir Tío Bueno Nada Voy a aprovechar que ya estoy dentro Y voy a tapar Voy a tapar esto Antes de que me venga otro creeper Que me dirás Tú si es de día ¿Cómo coño he llegado aquí? Pues mira Por arte de magia ¿Vale? Uy Tengo aquí El bloque este de tierra Ellos entran aquí Por arte de magia Porque yo No lo entiendo De verdad que no Vale Esto ya Lo puedo quitar de aquí Ya no me hace falta ¿Vale? Uy Aquí Bueno pues ni tan mal Está quedando súper chulo A mí me gusta bastante Esta cristalera de aquí Que queda súper bonita Y da un montón de luz Y ahora vamos a tapar Todo esto Que nos quedó pendiente ¿Vale? ¿Se acuerdan? Yo creo que por eso están entrando Yo creo que por eso están entrando Esta gente aquí Sin permiso Ni nada Vale Sé que tengo que hacer la escalera Para subir al piso de arriba Pero 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 Vale Que tengo que llegar hasta ahí Es que A ver Voy a mirar otra vez Porque no me está quedando muy claro Vale Sí, sí Lo estoy haciendo bien Vale, sí Arriba luego tengo que crear otra cosa Vale Es que estaba mirando el móvil Porque es que no Noto como que me estoy perdiendo Pero no, no No, no Está quedando bien Está quedando bien Me alejo demasiado Y no llego No me jodas Que no voy a dar talones Sí Van a decir Romy No has hecho la puerta Ya lo sé Ya lo sé Pero es que esta casa ¿Dónde coño tiene la puerta, tío? ¿Qué tiene por un lateral? Ojo La podemos hacer aquí, eh La puerta Ahora que lo pienso Sí Porque aquí Está esto Que aquí le voy a poner los cristales ¿Vale? Para que sea como No sé cómo decirle ¿Vale? No sé Ya le digo Yo no soy arquitecta Y no tengo ni idea Vale Aquí va el otro Y a ver si me dejas poner Esta aquí Aquí Este Perfecto Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vamos a ver Yo solo tengo cuatro O sea que no me va a dar para mucho Pero Para lo poco que me dé Que es como para hacerle Una idea De lo que quiero ¿Vale? Solo quiero poner más ahí Tenemos que ir corriendo Antes de que Voy a cerrar ¿Vale? Ay, es que no quiero que se rompa El cristal Así que no Venga Vamos a romper aquí A ver, a ver Vamos a centrarnos ¿Hago la puerta por ahí? Yo diría que sí, ¿no? Sí, como por un lateral No tiene mucho sentido Pero bueno Es que estoy mirando la casa Y tampoco es que tenga mucho sentido La casa No tiene mucho sentido Pero bueno Es que hacerla por aquí Como que no Y por aquí Bueno, por aquí no estaría nada mal Ojo, no sé si tengo aquí No lo tengo Se le hiciera aquí Solo que habría yo No puede venir nadie conmigo Bueno, vamos a poner esto así rápido Para que no entre nadie Y vamos a buscar la puerta Una puerta bonita Más o menos que pegue con esto No sé si la encontraré Sinceramente Un poquito más rápido Venga Vámonos Venga Venga Que ya habíamos dicho Que habíamos terminado el primer piso Pero eso nos ha metido Ocupa Y claro Pues pasa lo que pasa Vale ¿Qué pasa? Que puertas Pues Vale, espérate Que mirad a ver Las puertas Ah, esto es de hierro Y de hierro no me voy a usar un poco Puerta de abeto Bueno, pues la que tenemos 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 puertas Pero Te voy a cerrar aquí esta puerta Tengo puerta Sí Esta Vale Y A ver Vamos a dejar cosas aquí Por ejemplo esto Esto me lo llevo Y a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, los cristales Sí Los cristales Que ya se han terminado Dos solamente Qué bien Bueno, no pasa nada Vamos a por más A por más arena Y seguimos haciendo Yo creo que es que vamos a tener Que seguir haciendo cristales Hasta el infinito Y más allá Porque en realidad Nos interesa Seguir haciendo cosas Vale, hacia arriba Solo estamos dejando Como la delimitación De De esto Vale A ver qué tal queda No estoy diciendo Que esto sea Definitivo Ni mucho menos ¿Eh? Porque no sé Pero bueno Ya veremos Es por tener esto Un poco Pues cerrado Vale, a ver Sí Yo creo que sí Vamos a buscarnos La vida Vamos a buscar una arena Un poquito de arena Por aquí Es que está ya No voy a caer Al final Voy a terminar cayendo Voy a ir por aquí A ver si encuentro más Que se supone que sí Y de paso A ver si encuentro Uy, allá arriba Ahí hay huya Vale, voy Voy, voy Hostia Toda la huya Que hay ahí Anda, mira Pececitos Voy a hacer una cosa Uy Me he equivocado De sitio A ver Vamos a ir cogiendo Por aquí Caemos aquí Y cogemos Toda la huya Que podamos Se me está cayendo Al mar Ojo Voy a quedar Sin huya Al final Yo creo que no Que la he cogido Toda, sí Vale Vamos a coger Esta de aquí Esta sí es difícil Que se caiga En realidad Es que Encuentras huya En cualquier parte O sea Te vas al mar Y te encuentras Una zona de piedra Con huya Creo que se me está Haciendo de noche Otra vez Se hace de noche Como mil millones de veces Al día Se Y no cogí arena Tío Vamos a cogerla Y ya está Y paso Paso de todo Paso de todo Vale Y esa luz Y esa luz Que viene así Como desde aquí Ah, que es lava Que susto, ¿no? Ya creí Digo, ya está Ya se me metió Alguien aquí Un intruso Ah, ¿y esa gente? Hostia Huye Romy Corre Huye Corre, corre Hay que poner aquí Lo que queda Se van a seguir metiendo, ¿verdad? Vamos a luchar por nuestra casa Joder En la que me he metido Chaval Voy a comer Porque si no Voy a morir al final En la que me he metido Yo sola Vale Hay un Enderman Que acabo de mirar Para él ¿Por qué soy tan idiota? Y si no No tengo ni arena Ni nada Es que necesito Irme Necesito salir De aquí Llegar a casa Lo más rápido posible Venga, vámonos 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 Gente, vámonos 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 Activa el modo Rápido Por aquí Oh, es que me caigo Corre, Romy Corre Tienes que llegar Da miedo, eh Da miedo Porque de repente ves así Como unas personas Súper raras Que vienen a por ti Y me muero En serio Me muero Uf Menos mal Temí por mi vida, ¿vale? Temí mucho por mi vida Venga, vamos a ir dejando aquí cosas Madre mía Vale Necesito otra espada Porque esta ya se me está quedando fatal Aquí era donde no tenía, ¿vale? Pues aquí Te voy a poner para que hagas más piedra Porque me va a hacer falta seguramente Vale Vamos a seguir poniendo aquí los Huesesillos Esto Ay, mira Tengo otra espada aquí Por si se me acaba Y necesito comida, por cierto Necesito comida Tengo aquí tres pececillos Vale Vamos a por más Arena Por más arena Es que no hemos ido por arena Al final ¿Cuál tontería? Ni arena, ni arena Cogemos los huececillos estos Que es de alguien que se mató por aquí Es que, por favor Que no se haya metido nadie Hostia, un creeper, tío De verdad No me puedo creer No te puedo creer Te lo juro, eh No te puedo creer O sea La de zonas que tienen Para irse A tomar por vientos Tío Y si tienen que venir a mi casa Es que no lo entiendo En serio No entiendo ¿Por qué me tiran en esa cosa a mí? Por favor Vale, vamos a buscar la arena Por aquí hay suficiente arena Hay que meterse dentro Porque si no No te dan la arena Ellos son así Ese va a ser Oye Lo quieren topar ellos Pues vale Pues vale Oye, pues vale Es que tengo que venir por aquí Si no, no me la dan Pues esto es como Cuando entras en una zona así Rara No te deja huir Uy, pero es que se me mueve Me muevo Me lleva la corriente Voy a coger toda la arena posible Venga, ya está Suficiente Nos vamos Vamos a ir dejándola Ahí Y vamos a ir mirando A ver Qué más podemos hacer Del piso de arriba De abajo Es aquí no Sí Por si estaba yendo A la nueva casa Porque esto es la vieja Y luego está la nueva ¿Vale? Que luego allí Nos mudaremos Y llevaremos las cosas Lo prometo Vale Pues He dado toda la vuelta Porque yo soy así Oye, ya estamos a nivel 15 Ojo Es que tampoco ni tan mal Vamos a ir dejando aquí Todo esto A ver Voy a mirar A ver Ya tenemos la parte De la puerta Que en realidad Se me ha quedado pequeña Creo que voy a cortar un poco La parte roja Que era como así De decoración y tal Vale Después tenemos Esa zona hacia adelante Que Ahora le voy a dar un poco de forma Porque es verdad que lo he hecho Porque Y voy a con las prisas De Pues no sé De porque sí Punto Vale Me gustaría poner más cristal La cosa que es que Voy a tardar La vida Y Venga Sí Vale Vamos a cortar la parte de La parte roja Como la del ladrillo Vamos a terminar La parte de De la puerta Tal vez le ponga Una cristalera O algo Vale Voy a rodar la puerta Y Y me tengo que llevar Por cierto Me tengo que llevar Bueno me tengo que llevar Creo que tengo que hacerlo Sí Tengo que hacerlo Lo que no tengo Madera para eso Qué mierda Bueno No pasa nada Vamos a buscar Un arbolillo Porque no tengo Yo le digo Linternas Vale No son linternas Pero bueno Ustedes me entienden Vale Yo sé que no es el pico Pero es que ya No tengo más Nada No No tengo nada mejor Para ir Crafteando esto Así que Es lo que hay Yo creo que con esto No me da ni para empezar Ni para empezar Me da Madre mía Yo creo que Entre lo que tardamos En hacer las casas Y nuestras aventuras Con los malvados De este pueblo Sí Ya tengo para rato Porque es que Madre mía Todo nos toca a nosotros Yo no sé cómo lo hago Yo no sé cómo lo hago Pero todo esto con nosotros Nos invaden la mina Nos invaden la casa Casi me matan Y después de repente Aparezco en No sé dónde Y aparecen unos malvados Extraños Vale Sí Son extraños No me jodas Bueno Sí tengo que sacar Tablones Porque si no No me va a dejar Vale Ahora Sacamos palito Bien Vale Vale Y me tienes que dejar Hacer No me jodas Que no me vas a dejar Hacer Porque no tengo madera En serio Me estás contando Tú a mí Esta tontería Oye Pues sí Pues sí De repente Como que sí Bueno pues voy a aprovechar La madera que tengo Y voy a hacer palos Para rato Y de paso También voy a hacer Un hacha Y Una hacha Ya está Bueno y una asada Una pala Y no sé No sé Ay pero lo que sí voy a hacerme Es la escalera Es que no sé Las gracias Tan sosa No quiero Quiero hacer una escalera Bonita Bueno pues En lo que divago Y divago Vamos a ir A por más madera Oye Porque es que Es así De especial No me creo yo De verdad Que por no No sé por qué Por no sé por qué Porque es así Este juego De verdad No lo entiendo yo Yo me creo Que esta no es la madera Que necesito No Yo creo que no 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 era la madera Que necesitaba Es que hay tantos Tipos Que yo ya no sé Ni qué madera Estoy cogiendo De verdad que no Vamos a coger Todo este árbol Y para lo que nos dé Vale Cinco Estoy a ti Que esto no va a dar Para nada Me va a dar A veces Estos arbustos Rados verdes Me recuerdan A los Ay mira Que bonito Willy ha tenido Hijos Bueno Uno No sé por qué He dicho en plural Ha sido un hijo Vale Vale Porque No me deja Hacer esto No lo entiendo No lo entiendo Me ponen esto aquí A ver Que me dice Que puedo hacer No Pues es extraño No, no Como se hacían las antorchas Por cierto Aquí Ah Vale Era con huya Por dios Bueno mira Pues a lo tonto Ya tengo más madera A lo tonto Y a lo no tan tonto Vale Era con huya La gente Ay dios mi verdad Vale Uy Me he quedado en medio Por querer hacerlo rápido Me he quedado en medio Vale Vámonos He cogido Sí He cogido el cristal Me he asustado Vale Menos mal Que no llegué hasta aquí Creo No No llegué hasta aquí No sé muy bien por qué Vale A ver Voy a Dame Wow Madre mía No me digas que he perdido Ah no Que susto Vale a ver Como está Vale Entonces Se supone Que yo tengo que seguir Esto hacia arriba Se supone Sí Vale Y Voy a cambiar aquí Cosas Por ejemplo Esto lo ponemos aquí Y esto lo ponemos aquí Vale Yo pondría Aquí Esto Y aquí esto Vale Voy a entrar Y Ya que estoy así Pues Voy a terminar De colocar La cristalera Que era por aquí Ya empieza otra vez A oscurecerse Es verdad Aquí se queda como un poco raro Porque no me deja poner la puerta más atrás Pero bueno No pasa nada Es así ¿Qué se lo va a hacer? Oye Perfecto No podía ser Así que voy a tener Así que voy a tener Qué putada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Es que si le pongo esto aquí Me estoy cogiendo hueco Pero No me queda otra Es que no me queda otra Hay que hacerlo así Y este de aquí Creo que también se lo voy a quitar Porque no me gusta Que se quede tan raro No sé Yo lo veo raro Vale Voy a quitarle esta parte Y ponerle esta por aquí Aquí tapadita O sea Ahora Ahora sí Lo veo yo mejor No sé ustedes Pero yo lo veo mejor Vale Perfecto Vale Pues yo diría Que la zona esta Ya está ¿Vale? Voy a poner Las linternitas Uy no No quería poner esto Que solo tienen una Por cierto Yo puse una Y en medio Dije Bueno ya está Una que más Ya está Pues no Una aquí Otra aquí Y otra aquí De momento Lo voy a dejar así ¿Vale? Yo creo que está súper bien Ay ya empiezan ya Dos pesadillas Vale Voy a mirar a ver Cómo se ve desde dentro Y cómo la veo yo En la imagen Yo diría que sí Que va por un buen camino Ojo Que solo estoy viendo Una planta Tampoco es que esté viendo Todo, todo, todo Vale Es verdad que aquí A lo mejor Pues hubiera estado bien Poner la cristalera Pero Como la he querido cambiar Para darle como más ambiente A la zona de aquí Que no sé exactamente Qué voy a poner Y por qué lo he hecho así No lo sé Pero bueno Está bien verlo Y verle otro sentido Pues solo me queda esa parte En esta parte Lo que voy a hacer Porque estoy mirando a ver Por qué lo he sacado Hacia adelante Vale Sí ya Ya me acuerdo Por qué era Ya me acuerdo Vale Vale Esto lo vamos a cerrar No cerrar Si no se va a ver distinto En realidad Si se va a ver distinto Porque Bueno Ya lo iremos viendo Vale Ahora tengo que hacer La apertura De la escalera Muy importante Yo no sé Por dónde se ve La subida aquí Pero Es que no sé No sé cerrarla por aquí Por un lateral Una esquina Tenía que pensarme A ver Por dónde podría yo Hacer la escalera Ojo Que podría hacerla Ay Me he liado Por aquí Pues aquí ya tengo ya Los Estos Tan bonitos Que por cierto No sé por qué Ah claro Ya sé por qué era Pues 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 Yo diría Que a lo mejor Le queda mejor Esto aquí No puede entrar nadie Y así se ve Un poco mejor Tengo más luz También Yo creo que sí Pues no sé Se ve bien La quitaré esta de aquí Porque no me gusta Nada Como se ve Vale No pues la escalera La voy a hacer Como por aquí A lo mejor Sí Que ya saben Que es como Escalones Para atrás Escalones Bueno primero Bueno primero Para que se vea bien La casa Como está Oye pues Ni tan mal Ojo Ha quedado muy chula Me gusta Pero yo sé Yo les voy a dejar por aquí Voy a intentar irme para mi casa Sí No Venga vamos a dejar Vamos a irnos para casa Mejor Vamos Corre Ahora lo de corre Es una forma de hablar Porque cuando voy a estar subiendo Y bajando Pues Corre Corre Araña a la vista Y luego Las a la vista También Ay por Dios Vale Voy a despedirlo De día Porque no quiero Intrusos en mi casa Sinceramente Vale Pues ya está Hemos terminado aquí Sí Aquí También Ya podemos coger esto Así también no tienes poca experiencia Vamos a guardarlo todo Porque ahora Vamos a guardar todo El cristal Lógicamente Y esto Porque esto sí que lo tenemos que llevar ¿Vale? Porque la próxima vez Seguiremos haciendo más cosas en casa Madre mía O sea Hola Eh ¿Quién nos ha disparado? Así que nada Gente Nada Pues espero que les haya gustado Que Que hayan pasado bien Que no hayan pasado tanto miedo como yo Cuando creí Que moría ¿Vale? Y que me han ensurpado la casa También creí que me la rompía Y que nos vemos en el próximo video de Minecraft Un besazo enorme Y gracias a todo el apoyo que le están dando a esta serie Chao Suscríbete 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 Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete ¡Gracias!